El Club Olimpia tiene más de cuatro años que se inició su remodelación por parte del gobierno y aún no se ha terminado según declaraciones del Dr. Kim Polanco, presidente del mismo. Nosotros iniciamos hacer las actividades para la reconstrucción y modernización del club hace como cuatro años, cuatro años. ¿En qué gobierno? ¿Qué gobierno inició? El que inició el trabajo hace más de cuatro años, el que inició en los últimos días de su mandato fue Leonel Fernández, que nosotros lo abordamos en la inauguración del Polideportivo de Castillo y él ahí mismo dio las instrucciones a César Fernández para que arreglara totalmente el Polideportivo de Olimpia y nosotros eso fue un jueves que estuvimos hablando con el presidente Fernando y ya el lunes estaba la comisión aquí y el martes comenzaron a desbaratar. Como ustedes saben lo que resulta cuando termina un gobierno, que el otro que viene no quiere seguir, pero después de esto nosotros pudimos comunicar con el licenciado Danilo Medina y Danilo Medina dijo que iba a continuar los... ¿Ellos continuaron la remodelación? Continuaron la remodelación, pero... ¿Qué tiempo ya ha paralizado? La paralizaron después como al año y volvieron después como a los tres años o cuatro. Vinieron el año pasado y lo paralizaron por ahí por octubre del año pasado y el viernes que pasó, pasado mañana va a ser una semana, yo me comuniqué o él se comunicó conmigo, el ingeniero que está a cargo de la obra, el ingeniero Santana López y nos dijo que ya en el presupuesto de ahora ya estaba la culminación del Club Olimpia y que tenía la asignación de fondo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.